Estamos aquí escuchando las indicaciones que nos hacen desde nuestra dirección y desde nuestra consejería de fomento y nosotros prestando apoyo lógicamente a los vecinos con la problemática que tienen y dejando bien a las claras que desde el principio, por lo menos en la incorporación que hicimos en el gobierno municipal, quisimos que el litoral tuviera entidad propia suficiente también para acometer y escuchar a los vecinos y a la gente y a las circunstancias del litoral que son especiales dentro del municipio de Cartagena y aquí estamos como uno más prestando apoyo a lo que la consejería decida y ellos al mismo tiempo apoyándonos a nosotros y a los vecinos de esta población de los nietos. Muchas gracias. Agradecer a los vecinos que nos han acompañado y que evidentemente la apoyamos en sus justas reivindicaciones que vienen siendo aplicar el sentido común en los nietos y en el entorno del mar menor. El consejero de fomento me informó exhaustivamente de la situación que se estaba dando y realmente es un despropósito. Entonces hemos hecho ya alegaciones a demarcación de costas para que atienda al sentido común. Es más, pedimos que el jefe de demarcación de costas venga otra vez aquí y que explique in situ por qué pretenden hacer una situación que evidentemente pondría 250 viviendas en el limbo. Realmente no se entiende, no se puede explicar y he puesto también encima de la mesa que de no atender al sentido común haremos todas las medidas judiciales pertinentes para que los habitantes de los nietos puedan seguir disfrutando de su vivienda que con tanto trabajo y con tanto esfuerzo han podido comprar y que evidentemente cualquiera que haya leído lo que pone demarcación de costas no se entiende. Tenemos aquí un paseo marítimo, tenemos las viviendas, en el mar menor como todos sabemos no hay oleajes, no hay tsunamis. Pues de parte de los vecinos que el problema que tenemos aquí en los nietos no es solamente de deslinde, que es muy importante, tenemos también de abandono y de dejadez. No, nosotros creemos que nos van a hacer caso al final y que las casas no se van a tocar porque son casas que no tienen ni 20 ni 30 años, son casas que tienen más de 100 años, algunas de ellas. Sí es cierto que hay casas que no tienen concesión pero que tampoco tienen concesión porque el Estado las paró en el 2018 las concesiones, no han seguido dando concesiones. Entonces yo creo que no se van a tocar las casas y como mucho, como mucho los vecinos decimos bueno si me quitan un trocito de terraza, pues me han quitado un trocito de terraza.